Y bueno, aquí tenemos a María, ya escalando hasta la cima. Pues no, por poquito, le ha faltado nada. Tenemos otro intento. María se arranca, toma la cima, vamos para arriba. Y uno, y dos. ¡Olé! Ahí va, ahí va María, último intento de la tarde. Ya está cansada. Ya es la sexta vez y... Ha sido un pequeño aviso, pero asegura la mano. Asegura la mano izquierda. Y va poquito a poquito, pasito a pasito. Como decía el cholo, si me une para arriba, si me une para abajo. El pañalito para arriba, pasito a pasito. Manita a manita, y ya le queda la cima. Ahí, grabado está. Qué bien, qué cima. A ver, unas palabras, por favor, unas declaraciones. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente María? María, ¿qué se siente así llegar a la cima? A ver, a ver. Ah, verdad, se ha sido fácil, ¿a que sí? Sí, sí. Ah, qué técnica. Qué impresionante, Dios. Impresionante lo suyo. Y ahora quiere colonar la cima, poner la bandera. Se quiere poner de pie esa cima. Guau, qué técnica, qué depurado. Qué cachete, qué pantorrilla. Ese culeto, ese culeto. Le viene ayuda, le viene ayuda, pero no. Se levanta sola, por fin. Se levanta Miquel, hola. Miquel, saluda. Saluda a Miquel, tú también has llegado a la cima. ¡Qué felicidad! Ahí, estamos todos súper contentos. Muy buena técnica. Todos saludamos a la afición. Muchas gracias por asistir. Ha sido un placer. Venga.